Creo que hemos puesto por lo menos los tres pilares fundamentales de la ciudad. Por un lado, una administración sostenible económicamente y que cumple con sus obligaciones de pago. Por otro lado, un sector turístico importante y por otro, grandes proyectos que van a mejorar los servicios de la ciudad, como es la nueva estación de autobuses, el nuevo hospital comarcal de Alcañiz y también las nuevas instalaciones de policía local y nacional, que además será la primera vez que contemos en Alcañiz con esa policía nacional, que nos permitirá tramitar la documentación de extranjería, el pasaporte y el documento nacional de identidad. Como hemos dicho, en estos momentos Alcañiz tiene más deuda que en el 2011, lo hemos demostrado con los informes. Nuestro grupo también cree que en estos momentos el alcalde se conforma con poco, es decir, una cosa es que hayamos pasado una situación de crisis y otra es que realmente hay otras administraciones que sí que se esté dando la posibilidad de realizar inversiones en millones de euros y que Alcañiz simplemente se conforme con migajas, es un poco la idea. Y para terminar, otra de las cosas que he planteado es que mientras se está gobernando el Partido Popular en este ayuntamiento de Alcañiz, Alcañiz ha perdido el liderazgo que como ciudad importante que es en Aragón, cabe el dato que somos la ciudad con menos ingresos de más de 10.000 habitantes y hemos perdido también la concordia que reinaba en estos momentos y el Partido Aragón es en Alcañiz, cree que el alcalde va a dificultar mucho más la salida de la crisis que si tuviéramos otro alcalde, por lo tanto creemos que no es el político que en estos momentos Alcañiz necesita como ciudad. Se cumplen los servicios básicos, los mínimos, pero desde luego no hay ninguna iniciativa, no hay ninguna propuesta nueva y sobre todo lo que más estamos criticando es la actitud que tiene el equipo de gobierno que no sigue sin reconocer que estando en minoría se le sigue apoyando por parte de todos los grupos y ellos RQR acusando constantemente a la oposición. Entonces nosotros vemos que es muy difícil como están actuando hoy. El otro día dimos una rueda de prensa, hoy le hemos vuelto a invitar al señor alcalde a que se vaya en el sentido de que Alcañiz no puede seguir con un líder que no busca este acercamiento hacia los grupos de la oposición que lo necesita Alcañiz. No es que lo necesitemos la oposición, Alcañiz necesita un ayuntamiento fuerte y para eso el líder tiene que ejercer y estamos viendo ya, vamos para tres años y eso no está ocurriendo. Hoy mismo pues estamos celebrando, se celebra un pleno extraordinario donde ha sido la ley la que nos ha hecho venir al salón de plenos puesto que el alcalde despreciando las propuestas de la oposición se lo ha saltado. Entonces nosotros reiterar que Alcañiz no merece este alcalde. El Partido Popular se ha limitado por un lado a reconocer como logros lo que viene siendo el funcionamiento habitual y cotidiano del ayuntamiento desde hace varios años y en segundo lugar aplicar un copia-pega de lugares comunes y de consignas que seguramente pues les vienen desde la calle Génova y que a su vez les vienen pues desde Bruselas y desde otras instituciones. En ese sentido nosotros lo que le hemos hecho ver al equipo de gobierno y hemos querido que vean los ciudadanos es como hay una correlación total entre el modo de gobierno de este ayuntamiento en manos del Partido Popular y lo que se está haciendo también desde el neoliberalismo tanto en Europa como en España con el gobierno del PP de Rajoy y lo hemos comentado, estamos asistiendo a una preeminencia total de los poderes ejecutivos aquí el alcalde hace lo que quiere igual que los presidentes de gobierno en un consejo europeo hacen lo que quieren hemos visto como se está desmantelando el estado del bienestar, se hace a altos niveles y se hace destruyendo muchos servicios públicos y también aquí se están aplicando a fondo. La cual queremos felicitar por el reciente reconocimiento de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional.